Nos encanta vivir al límite. ¿Qué es más extremo que lanzarse de un acantilado alto? Bueno, existe el riesgo de pasar la mitad del verano usando un yeso. Pero estamos listos para este desafío. Simplemente no te rindas y usa nuestros trucos. Sabemos cómo puedes divertirte incluso con tu yeso puesto. Woohoo tiene ideas divertidas que te harán la vida más fácil. Es importante mantenerse hidratado durante el verano. Si tienes un yeso, debes trabajar más para llegar al agua. Incluso si no hay nadie para ayudarte. Aquí hay un sistema de tuberías hecho de sorbetes. Funcionará mientras nadie lo pise. ¡Oh no! No podemos hacer todos los paseos geniales ya que tenemos un yeso. Resulta que no puedes subirte a una montaña rusa con un hueso roto. ¡Eso está bien! Un carrusel también es divertido. Ahora tenemos caballos, tigres, osos e incluso un carruaje real a nuestra disposición. ¡Ay no! ¡Mi teléfono! ¿Cómo voy a recogerlo ahora? Prepárate para los desafíos. Practica yoga con yeso. Si no puedes alcanzar tu objetivo, solo inclinate hacia él. Y acuéstate. El piso es muy cómodo. Ahora tendré que llamar a mis amigos para que me levanten. Un yeso es ideal para la autodefensa. Ladrones, atacantes, cuidado. Oye, para. Baja. Devuélveme el bolso antes de que te rompa el cuello. Ponte las gafas. Ajusta los espejos retrovisores. Asegura tu teléfono. Y abróchate el cinturón. Y estoy listo para correr. Ahora esperaré la luz verde. Y vamos. Aunque me duele el cuello, todavía tengo el control de la situación. Un yeso no es excusa para olvidarse de tener estilo. Este vestido no necesita cinturón. Mi yeso se verá perfecto en él. También puedes atar un pañuelo alrededor de tu yeso. Y una riñonera no solo rodea tu cintura. Un cinturón se ve más elegante que un vendaje médico. Todos estos son de la colección Primavera-Verano Moda Quebrada. ¡Aquí hay un nuevo baile de moda robot con yeso! ¡Soy tan genial! No quiero dejar mi almohada suave en casa. ¿En qué puedo descansar mi yeso? Los peluches sostenidos por velcro son mis amigos de confianza siempre a mi lado. Hola, estoy aquí. Soy el que tiene un mapache y perros en mis muletas. ¡Hola! ¿Te duelen todos los huesos? ¿Y te rompes por el más mínimo empujón? Tienes que ayudarte. Haz un cóctel fortalecedor. Busca una licuadora. Pela algunos huevos duros. Y pídele a tu amigo que tiene dos manos sanas que aplaste la cáscara con un rodillo. Mezcla fruta y leche. Agrega la cáscara de huevo molida ya que contiene vitaminas útiles para la salud ósea. Y haz un batido. ¡Disfruta de tu batido saludable y huesos más fuertes! ¡Que la fuerza esté con nosotros! Un yeso en tu pierna puede convertirse en un accesorio útil. Cuando tus manos están ocupadas con tus muletas, puedes guardar todo lo que necesites en tu bolsillo de yeso. Un marcador para escribir algo y dibujar un corazón. Y un bocadillo. ¡Hey! Estos son mis dulces. Uno de los peores sentimientos cuando tienes un yeso es cuando te pica la piel. Aquí hay un truco del hombre yeso. Puedes usar una regla larga para rascarte las extremidades con picazón debajo del yeso. ¡Uf! Eso está mucho mejor. La primera regla del club de yeso. ¡No mojes tu yeso! ¿Qué está nadando allí? ¿El monstruo de lago Ness? ¿O un submarino? Ah, no. Es solo el yeso de alguien. Los hombres de verdad pueden divertirse incluso en la tierra. Si no puedes nadar, al menos puedes hacer un castillo de arena. Yeso, sujétate fuerte. Finalmente, el yeso ya no está. Podemos jugar de nuevo. ¡Libertad! ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? 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 ¿Qué o qué? ¡Suscríbete al canal! Y ustedes, suscríbanse a nuestro canal, pónganle me gusta a este video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan las nuevas ideas útiles de Woohoo!